bienvenido una vez más a este canal liberty buffet hoy vamos a hablar sobre la inimputabilidad que es la inimputabilidad donde se encuentra está este concepto te recuerdo mi nombre es jason en estos arrobas abogado penalista en libertinbuffet.com y te invito que si tienes algún problema de carácter penal no importa en qué parte del territorio colombiano te encuentres te comuniques con nosotros con mucho gusto te procederemos a colaborar abajito en la cajita de descripción te dejo todos mis datos igual nos puedes encontrar en www y libertinbuffet.com allí todos los puedes encontrar nos puedes escribir y pues nos pondremos en contacto con ti también invitar a que vea las demás los demás vídeos los cuales pues muchas veces te llevará a aclarar ciertas dudas que puedas tener sobre el proceso penal sus consecuencias y todas las etapas que se surten dentro del mismo pues si bien sin más preámbulo vamos a lo que nos toca en este vídeo que es inimputabilidad la inimputabilidad la inimputabilidad encontramos en el artículo 33 del código penal y nos dice que toda persona que al momento de cometer un delito una conducta punible un delito y que no se haya podido o que se analice que no se no 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 haya no pueda comprender su ilicitud al momento de cometer el delito esa persona no comprende de que de que eso es ilegal de que eso es ilícito de que eso es un delito por trastornos mentales porque está loca esquizofrénica porque por diversidad sociocultural piénsate una persona de la población indígena que no sepa que realmente no haya tenido mucho contacto con por decirlo la civilización y pues cometa un delito sin saber de que eso es castigado por nuestra civilización en una norma como tal también cualquier esos estados de inmadurez piénsese en los menores de edad cierto un niño no joven quien todavía no tiene esa madurez para entender que muchas cosas están prohibidas normativamente y que pues tienen una sanción penal y piénsese también en esos estados similares los cuales esté planteado esa persona comete el delito pero no comprende no se puede no no puede acomodarse a su conducta porque no sabe de que eso es delito ahí podemos hablar de un inimputable toda vez de que el reproche es distinto recordemos que la inimputabilidad a la persona que se declara no se le da una pena una pena privativa de cárcel por ejemplo no se le da una pena privativa porque el reproche es distinto es distinto usted castigar a una persona que es capaz de determinarse porque comparen de que algo es ilícito a otra persona que realmente no puede determinarse porque desconoce que eso es ilícito o su estado no lo pero no le permite no le permite orientarse o comportarse como una persona normal entre comillas es de reproche y la sanción indiferente debe ser diferente pues para la persona que entiende que lo que está haciendo están las penas privativas de la libertad y pues porque no la pena no privativa de la libertad multa pero para estas personas los inimputables no hay penas privativas de la libertad ni mucho menos ni no privativas hay medidas de seguridad las medidas de seguridad piénsese que son situaciones o son intentos del estado de rehabilitar y proteger a estas personas entonces nos encontramos por ejemplo un inimputable que se le haya declarado de esta forma por tener trastornos mentales obviamente certificado médicamente clínicamente a esta persona no se le mete presa esta persona no sería priva de la libertad en un centro carcelano esta persona se le lleva a un centro de rehabilitación mental es una medida de seguridad porque lo que se busca es que se le rehabilite se le protea se le separe en la sociedad así pero se le rehabilite porque como te dije anteriormente el reproche es distinto piénsese también para los menores de edad tú vas a una cárcel y no te encuentras repleto un poco de niños un poco de jóvenes son 0-16 años ahí en las cárceles junto con los adultos no porque se entiende que los niños los jóvenes se entiende se piensa que son inmaduros todavía no han tenido esa comprensión para saber muchas cosas son delitos entre comillas no me vayan a caer encima eso es la ley eso es lo que se piensa entonces se lleva a unos centros especializados donde se les separa la sociedad pero su función no es de cárcel sino es de rehabilitación cierto entonces espero que te haya quedado claro si te sirvió el vídeo dale like o sea está cañón dale like suscríbete y estate pendiente para la información que tenemos para ti y te reitero si tiene algún conocido que puede ser un problema penal dale comunícate comunícate con nosotros listo entonces un abrazo y te espero ver en un próximo vídeo hasta la próxima